Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De lo que todos hablan en los pasillos de San Lázaro, le decían no es de alguna iniciativa, ni de la laboral, ni de la energética, no, no, no. Sino de un pleito de vecindad entre dos diputados. Como si les hiciera falta, se pelean por una oficina. Ambos son hermanos en el movimiento progresista. Aquí le mostramos el panorama que encontraron nuestras cámaras en el Palacio Legislativo. Vea. Luego del conflicto que se originó en la Cámara Baja, donde un diputado del PRD, Fernando Zárate, irrumpió en las oficinas del PT para hacerse de los cubículos que consideraban suyos, uno de los legisladores que ocupa esas oficinas minimizó el asunto. Me sorprende porque yo entiendo que el PRI y la dirección de la Cámara, que ellos la coordinan, pareciera estar más interesado en generar este tipo de conflictos administrativos, porque tiene que ver con un problema de origen administrativo, que es lo que al menos yo entiendo. Y bueno, pues ya ahorita esta situación no es trascendente y lo trascendente sería saber que hay una reforma laboral. La Cámara es responsable de las oficinas y hasta donde yo entiendo hay un malentendido, porque algunos compañeros del PRD pensaban que estarían en las oficinas. Nosotros ya estamos asignados a estas oficinas, como finalmente se aclaró. Y bueno, ya lo demás es parte de la anécdota. Mientras en el pasillo del Partido del Trabajo, miembros de la Cámara siguen haciendo inventario y aseguran que todo está en orden, lo cierto es que encontramos puertas dañadas, chapas quebradas, plafones rotos y cierta tranquilidad. Nada que ver con estas fotos en las que vemos las pertenencias de algunos diputados del PT tiradas en pleno pasillo. Mientras tanto, en las oficinas del PRD vimos que el diputado Zárate sigue teniendo su cubículo, pero poco más sabemos de su estatus en la Cámara. Aunque nadie del partido pudo darnos su versión de los hechos a cuadro, porque alegaron que las personas responsables estaban en una reunión, sí aseguraron que hay un plano y que ahí están asignados esos cubículos. Para Cadena 3 Noticias, Laura de Pablo. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.